El que me dio a saber, me dijo, me toque, me dijo, termino eso, porque me preciso, porque ya que darme dijo eso, comenzamos, pues bueno, yo tengo que terminar, dijo, porque si no termino de ir a un gran charral y no es tarde de meter ni animales, me voy a ver, dijo, que lo sé. tenemos un muñe de nene si lo avivó se lo avivó se lo avivó pero no que ellos son mejores amigos yo pienso que unos amigos no no quiero robarle el pisto pero también él y otra que Juan supuestamente él escondió para ver donde escondía el pisto eso pobrecito le quitó el pisto de nene pero Juan no tuvo que hacer lo avivó porque otra cosa de nene le dejó el pisto si dijo que no lo iba no lo iba este me he puesto en un banco porque la gente estaba otro no le hubiera ido a ver del banco porque la gente mucho se sienta hay muchos se sienta yo he enterrado en la lluvia en ese voladero si puso la lluvia queso son mejores amigos no pero miren uno 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 y uno 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 y siempre Dios quiere que algún día nos enojemos, porque usted va a dejar de ser mi amiga, yo su amigo. Nosotros no nos enojamos. Nosotros no somos igual a eso. El bicho pulso. Ahí está. Ese pote, buscando el piso de andar. Buscando el piso de andar ahí, entonces lo huevearon a aquel pobo. Lo más ya sabes. Ustedes lo huevearon. Esos bichos quizás fueron. Fueron varios entonces los que lo huevearon. Dije yo, pues. Fueron varios los que lo huevearon entonces. No, guampuche. Pero mire pues, mírelo pues. Contento me siento yo, verlo sufrido a ustedes por eso. Eso no es nada que el bichito esté ahí con las hipotas, con su hermana. Pero ellos están chiquitos, Rene. A comparación de lo que usted me hizo. ¿Qué le hice yo? Solo quitarle como diez pesos. ¿Diez pesos? Eran como... Como mil y algo eran. ¿Mil quinientos eran? Ah, mil quinientos. Yo creo que yo no lo había. Estuve probando los tapas para ver. Qué cipotillo, Rene. Ya a la Laura le voy a poner un alto. Lo agarran de la mano y comienzan a ser lechis. Pongan cositas de bichito. Pero yo... Yo le voy a regañar a Laura. Yo la voy a regañar. No sé, así como es de loco usted. Así como es de loco usted. Qué guapete. ¿Ya sabía yo? No, sabía mío. Y vamos que usted tiene que regañar a la guardia también. Vamos. Yo le voy a regañar también. Ese yo lo regaño ahorita. ¿Qué es loco? Creo que es que el otro se la robó. Es que... Suena. A dos casos. Laura. ¿Y qué estás haciendo otra vez con este cipotillo? Ah. ¿Y qué tiene? Y mira. Ay, sí. Somos amigos. Mi mejor amigo. Ah, sí. Mira. Hasta lo puedo abrazar. Como somos amigos. Sí. Pero los amigos no se agarran de la mano. Ni los amigos no le andan hueviando el pisto a los amigos. Ah, sí. Y los amigos no le andan hueviando el pisto a los amigos. Es una gran vergüenza. Es lo que vayan a los amigos. Y le andan quitando el pisto. Pero ve que los amigos se aprovechan de los bobos. Como la estrella nunca tiene que ver en la tierra. Sí, es que se pierna. Tengo hermano. Tengo yo. Tengo un hermano guapo. Mira. ¿Usted creyó que ellos no iban a saber? ¿Creeó que no iban a saber? Toda la colonia y la comunidad saben? ¡Ay, es duro! ¡Ay, es duro! ¡Ay, es duro! Toda la comunidad sabe lo que es. Usted es mañoso. ¡Uy, chica! Si yo a regañar a David venía. Si yo a regañarlo venía. ¡Tavi! ¡Chica bichito! Ya no es el hermano. ¿Y por qué lo está felicitando, pues? ¡Deje el nombre, Juan! No, es que yo amiguito. ¡No, no, no! ¡Uy, chica! ¡Vos, Laura! Allá deberías estar en la casa, mira. Torqueándome. Haciendo comida, ve. Para cuando uno llegue, pues... ¡Ah! Entonces, ¿por qué no estás allá trabajando? Chapeando la milpa. Doblando. Sembrando maicillos. No, que ahí andas robándole piso a los mejores amigos. ¿Qué? Quería más, Juancito. Quería más acerques en el que le de conchilillo, mire. ¡Qué vergüenza lo que ha hecho, Jorge! Sí, sí, sí. Hasta a mí me da vergüenza. Pero mi mamá no sabe todavía. ¡No! ¡No! ¡Solo un pilratero! No, no, no sabe la mamá. Si le cuento, ay, Dios. ¿Qué hijo va a decir? Dice si ya sabe. ¿Y cómo no va a saber? Si ya toda la gente sabe. ¿Ya le dijo, Laurita? ¿Ya le dijo? No, no, no le he contado. No sabe, no sabe ahorita ella. Pero le va a decir, va. Sí. Va. Es que... No, Dios mío. ¡Qué barbaridad, Juan! Laura, pero con ese pisto, vos mirad. Tienes uva, que manzana, que guineo, que... Si no me equivoco, ese pisto se lo llevó. ¡Ay, Dios! ¿Ese pisto saberá en qué lo ocupó? Es que yo le voy a explicar. Bueno, ese pisto se lo llevó a la Jenny, porque como dice que estaba embarazada de él... ¡Cómo me pierde! Dice que estaba embarazada de él, pero la definición es de Darwin, ma. Entonces ese pisto se lo llevó para sobrevivir a ella, pues. ¿Creen que tiene ese vergonzoso? ¡Perdón! 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 Y él contento. ¡Ay, no está mi niño! ¡Ay, no está mi hijo! ¡Ay, no está mi hijo! Y que... Es así, porque como es de Darwin, chiquitito. ¿Y cómo crees que un niño va a nacer grande o lo que quede un poquito más grande que él? No, por eso. Un porte normal, hijo. Pero cuando nazca va de chiquitito. Pero que ella me dijo, ¡Es su hijo! 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 Y gracias a usted se fue desgraciado. Gracias a mí. No, pero como usted me anda induciendo en los trabajos, ve. Yo lo ando induciendo a que me ande robando el pisto a mí mismo. ¡Yo lo ando induciendo! Y además no fue gracias a mí, ahora que estoy sospechando yo, fíjense. Si el niño hubiera sido de él, o sea, ¿qué necesidad hubiera habido de que fuera? Pero como no era de él, entonces digo, ¡Ajá! Al nacer este hipote, los hechos van a hablar más que mil palabras. Deberían que igualito dar algo y mejor, entonces... Pero ya dejemos el tema. Ahorita es lo que importa. Para no irse tan en la ruina, se llevó el pisto. Se llevó el pisto que Julano de tal, me huevió a mí, siendo tisque mi amigo. Tisque mi amigo. Y soy su amigo, hijo desgraciado. Laura, vámonos. Dejémoslo. Y eso... Ustedes que son amigos, no anden poniendo esas cosas en práctica, oigan. Deje jugar, hombre. Ustedes que son amigos, no anden poniendo esas cosas en práctica, oigan. Tienes que prender a tu hermano, Laura. No se anden robando entre ustedes, porque eso es lo más gacho que puede haber. Ni en segundos de gracia. Es lo más bajo que una persona puede hacer. Mi vergüenza era tratarme así enfrente de mi hermano. Y lo puedo tratar enfrente de quien sea, porque como es la verdad. Jajaja. Llegame a tratar. Llegame a tratar. Llegame a tratar enfrente de otra gente. Oiga, como le voy a decir, porque usted es un gran sinvergüenzo. Vamos, lo mejor, ver. Tal vez logro trabajar a gusto yo con gente así como esta. O si me siento ahí. Traedoras. ¡Mucho callaje! ¡Puchico ustedes! ¡Mira aquí viene por quien lloraba ustedes! Ni que fuera yo la caro Ni que fuera yo la caro le dije ¡Es el mencho! ¿Qué ha pasado? Ni que fuera yo la caro Si tapes en los ojos no lo vayas a ilucinar con el brillo de corvo Pero miren que corvo tiene filo Ahí se ve Si ahí se ve como ha cortado, ni siquiera le ha quedado No, si encima ¿Y para donde va usted? Por ahí a chapear, yo me lo puedo dar A chapearlo, pues va a tirar Y como yo le dije Yo le dije que terminé y no terminó Entonces Póngame a trabajar ¿Por qué no? ¿Y por qué no pone mozo? No, yo solo lo voy a hacer Ponga mozo Si usted Ponga mozo Ponga mozo Si usted tiene plata Para no pagar miren ve Por eso Yo solo lo mío ahí Si Es que el ricio de él es Y el costumbre Y el costumbre que no lo pierde Es lo último que tengo Y recuerdo como va a perder el costumbre Bueno pero ya lo estaba perdiendo porque esos días atrás no iba a trabajar Como que no Si Solo andaba dirigiendo casi Como que algo no es el chiste mucho No hombre no Tampoco es Usted sabe que nosotros toda la vida si hemos pido Hemos hecho relajo Y aunque le estén quitando la piel no es nada Normal No Como que no le estoy preguntando Es menchito y así no es por nada Pero Pero este No tiene miedo que le llegue el mexicano y que se quedó sola a la nueva No ¿Y por qué me dice a ti? Dos semanas le he dicho yo mire Para terminar ese chapello Aja Chapello además Si como hay unos palitos algo fornidos Es chapello dos semanas lo pueden quitar Que yo le dije Juan ¿Quién me dijera así? ¿Por qué me está diciendo así? Yo no le estoy diciendo nada No Carmelo Que mire Usted sabe que hay palos que hay que cortarlos Si ¿Ya cortó uno o qué? Ya le vamos a dejar de andar con rodeo Claro Carmelo y cuántas velitas tiene encendidas Velitas 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 se le dice a la vieja Porque si tiene unas tres prendidas Que si tiene bastante suficiente machillo Se le apaga una vela le quedan dos No hombre es con una suficiente Con una Con una Con una Con una Con una Y no tengo nada Voy a poner suficiente Voy a poner suficiente Mire para ¿La Taro va a trabajar la mandado? Yo le estoy preguntando A la humana trabajando la tiene también No Es el desayuno que le va a llevar Como que yo le dije Mecho Y este Pero si usted no le dice que a trabajar yo no le creemos Si me a trabajar Porque va bien tiempo No hombre Y que acaso tuviste todo levanado todo Con camisas trasera No hombre Por ahorita no Que le han quedado Por ahorita no Va pues Mecho Va pues Vamos a ir retirando Está bien Deseamos suerte hijo trabajo Hay que le van a dejar comida a las dos mujeres que se le han ido Está bueno A los últimos Sabes que? Mejor invita a un burgo Un pan Para ir borrando un poquito Un churro le puede invitar Un churro De todos los que me ha robado Un churro Que quiere Me queda bien chuchando Un cablazo Sabes? Buenos días Buenas 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 Que paso bichos Ustedes me interrumpieron ahí Mandando mensajes ¿A donde han metido el carro aquel vos? Pues no hay rastro de las llantas aquí No Mira ¿Dónde te ha extendido la ropa aquel vos? ¿A donde le ha extendido la ropa? Los ganchos Los ganchos La corpana Mira el cae este Juan Que con ustedes no estoy nada de contenta Adentro la caja metieron el carro No es que no adentras aquí En la cochera Chéralo Este callejoncito es estrecho Aquí está el rillo Y aquí ni falso ¿Cómo va a meter el carro? Así como traía el chifolola de Tolola Un avión lo hubiera agarrado como una droga Lo hubiera puesto acá al carro De veras que a ustedes les gusta molestar ¿verdad? Si no es verdad que traía Tolola Ay cállese mejor Y la sorpresa que te va este ¿Te gustó o no te gustó la sorpresa? Si la verdad Si Que diga la verdad En parte si Y en parte no Porque ustedes me mintieron Que venía bien vestido Que no se que Que no se cuando Venía pero bien mojado No venía vestido Si venía vestido Vaya y bien vestido Pero no como ustedes Y bien bañadito Ni como vos esperabas verlo Pues claro Hasta con un botín vestido Y andaba buscando a Darwin Y de repente Estuardo Estuardo Ay que me amante Ay que tengo la mano Ay que tengo la mano Ay las hormigas Ay Miren beiche Yo no soy buena Más que me sacaron el pistol Por gusto No te hemos sacado el pistol por gusto Porque nosotros Te lo sacamos Porque queríamos gastarlo Así que el pistol Entonces lo hemos sacado Por gusto Seguime pues Que pues Que me va a decir usted No le reclame a este huelule Porque este huelule Entonces le reclama a usted Reclamame a mi que tanto sos pues Que si Que tanto sos Vamos a ver Devuélvame el pistol mejor Ni que yo te lo he gastado Ah Devuélvalo entonces Y va a devolverlo a ella Este A mi creo que me di una partecita También Un ahueviado Olvidémoslo ya pues Estamos hablando de Estuar No estamos hablando de 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 Para vos te sobra la tienda Dije que te da pistola Y oye Más que ya vino Ya vino Vea el abusa Van a poner una tienda sonada Pero saben que Super la van a hacer ¿Le puede decir algo? Bueno Mejor ella la voy a preguntar No me estás A la camisa No No Y que no No te dio un número Algo ahí de algún lujo De teléfono Pues para que comunique Para que ellos hubieran dado De una manzanita mordida Ah No No me dejo el número Ni nada Pero te digo Donde estás viviendo Algún departamento O alguna casa Que tiene No No me dijo nada de eso Por eso le estoy preguntando Si no lo han visto Fíjate Es que Es que la verdad Pues Yo no lo quiero ver de nuevo Si es que está aquí Y quiero decirle una cierta cosa Ah ¿Quieren platicar? Ajá ¿Quieren como Por eso le estoy preguntando 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 Ay no Dios santo La cenita Con un medio Que le hacía la cenicita Y que le eche Que le eche Que le eche das Ya para daré las cosas en serio No lo han visto Ve Hablando de él Hablando de él Hablando del rey de Roma Y el cuchillo Mira a ver No ve a caer maestro otra vez No lo han visto No lo han visto Y el cuchillo Sonido Sonido Gracias.